El Rey de la Creación Amarme, nunca imaginé que sus brazos de amor pudieran abrazarme Nunca imaginé estar junto a ti y vivir para ti Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Sentir tu presencia en mí Nunca imaginé que su dulce voz pudiera pronunciarme Nunca imaginé que sus ojos de amor pudieran mirarme Nunca imaginé estar junto a ti y vivir para ti Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Sentir tu presencia en mí Prefiero estar aquí y vivir junto a ti Sentir tu presencia en mí Tu amor, tu amor me cautivó Tu amor, tu amor me cautivó Tu amor, tu amor me cautivó 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 Gracias.